Con repercusiones, por supuesto, hasta el día de hoy que tiene que ver con esta condena de la justicia norteamericana a la exdiputada colorada Cynthia Tarragó, que está detenida, como usted recordará, desde noviembre del 2019 en los Estados Unidos. Fue condenada por el delito de conspiración internacional para el lavado de dinero. La condena es de unos 33 meses, con lo que ella estaría a punto de compurgar esta condena, pero de todas maneras vamos a ir paso a paso contándoles cuál es la situación en este momento de la exdiputada Cynthia Tarragó. Ya está Rocío Pereira para darnos todos los detalles. Rocío, buenos días. Adelante. La Fiscalía Federal de Estados Unidos presentó un cargo por la conspiración para el lavado de activos. Pudo haber presentado varios cargos por conspiración con condenas de hasta 20 años que pudieron haberse sumado inclusive. Es lo que explica el abogado Ricardo Prega, conocedor de este sistema judicial estadounidense. Sin embargo, el fiscal optó por presentar solamente un cargo y se aplicó la condena más leve para ella, de apenas 33 meses que el cónsul general paraguayo Nueva York acaba de confirmar que se declaró que ya ha sido compurgada inclusive. El abogado Ricardo Prega hace un análisis del motivo que pudo haber llevado a la jueza del caso a tomar esta determinación de aplicar apenas estos 33 meses para un tipo penal considerado sumamente grave y sobre todo en su caso que se entendía que podían haber sido un poco más severos teniendo en cuenta que ella fue legisladora nacional. Ella cayó en noviembre del año 2019 tras un operativo encubierto de agentes estadounidenses y es desde ese momento en que ella se involucra en este proceso. Tanto ella como su esposo Raimundo Bass se declararon culpables también, lo que entienden pudo haber ayudado a su causa pero no pudo haber significado esta condena tan reducida que finalmente se le aplicó. Quiero que escuchen la primera parte de la explicación que da el abogado Ricardo Prega acerca de por cuál pudo haber sido el motivo que en vez de una condena de 20 años terminó siendo de apenas 2 años 5 meses. Es muy probable que además de haberse declarado culpable haya colaborado de alguna manera en investigaciones en curso por la justicia de aquel país. Es muy probable por la pena que termina recibiendo porque así hay otros datos objetivos que permitirían inferir que también tienen cuestiones que van a ser medidos en contra como por ejemplo el hecho de que ejerció un cargo del Estado, aunque no sea el Estado americano pero sí paraguayo. Eso de alguna manera en una medición de la pena siempre conspiraría contra la situación de ella. Si recibió una pena 33 meses en una probabilidad de hasta 20 habiendo sido una legisladora es porque definitivamente consideraron otros puntos relevantes a los efectos de reducir la pena. Y es muy probable que haya sido una colaboración efectiva. Bueno, hoy incluso vamos a leer esta placa y después te hago el comentario, Rocío. ¿Cuál fue el proceso de Cintia Tarragó en Estados Unidos? Como ya decíamos, Cintia Tarragó fue detenida el 21 de noviembre del 2019 junto a su esposo. Fue en el aeropuerto de Newark, estado de New Jersey, donde los detuvieron. El juicio en su contra inició el 21 de enero del 2021. Ella se declara culpable el 15 de septiembre del 2020 y el 24 de marzo, el día de ayer del 2022, se da a conocer la condena por dos años y nueve meses de cárcel. 33 meses en total de un delito que tiene, puede tener una pena de hasta 20 años, como ya nos adelantaba la compañera Rocío Pereira de Acosta. Esta mañana también lo escuchaba Rocío a Ricardo Preda hablando con Luis Barreiro en Monumental. Y él también mencionaba casos bastante paradójicos que se han dado en la justicia norteamericana, como por ejemplo, cuando el capo de la CONCACAF en el famoso FIFA Gate, que también se declaró culpable, a él solamente le dieron ocho meses de cárcel. Y tenemos que recordar lo que le ha pasado a Juan Ángel Naput, que se declaró inocente y tiene una condena de nueve años de cárcel. Pero obviamente tampoco podemos hablar de que haya uniformidad en los fallos en la justicia norteamericana. Hay cuestiones que probablemente nosotros nunca sepamos que hacen que una condena, que eventualmente pudo haber sido mucho más severa, termine siendo una condena de solo 33 meses, como en el caso de Cintia Atarrago. Habló el cónsul también hoy, Rocío, el cónsul paraguayo en los Estados Unidos, en Nueva York. Y bueno, ¿qué fue lo que dijo él a propósito de la situación de Cintia? Carlos Alberto Ortiz confirmó que él estuvo hablando ayer con Cintia Atarrago, ayer por la tarde inclusive, y ella le informó que la juevesa consideró que ella ya cumplió la condena. Ya prácticamente está en libertad, pero no ambulatoria. Ella está en un lugar que él no pudo determinar, no sabe si en algún sitio de reclusión, dependiente de migraciones, pero haciendo el trámite migratorio, acogiéndose a la figura de la deportación voluntaria. Lo que no puede tampoco precisar el diplomático en este momento es si ella, cuál va a ser el destino que va a decidir para residir. No sabe él si ella va a venir a vivir de vuelta a Paraguay o si va a elegir otro país, teniendo en cuenta que se comenta de forma extraoficial que ella pudo haber tenido algún tipo de colaboración con la investigación que explicaría esta pena reducida. Y eso también conlleva una situación bastante delicada para su vida, para su entorno familiar. Entonces, la pregunta que todos hacen es qué va a hacer ella a futuro, si es que va a quedarse en Paraguay o si va a irse con su familia a otro país. Ella no tiene ningún tipo de tratamiento especial en calidad de protección de testigos. Solamente se declara que ha terminado esta condena a 33 meses ellas y va a estar haciendo el trámite migratorio, que se calcula llevaría entre dos a tres semanas aproximadamente para que ella salga totalmente en libertad. Podemos escuchar parte de lo que decía el consul general paraguayo en Nueva York en entrevista con Radio Monumental. Ella pasa ahora a un estadio de migraciones para su deportación, pero no está en libertad ambulatoria. Eso no existe para un ciudadano extranjero. La información que nosotros manejamos que la jueza le liberó para poder pasar al estadio de migraciones, ¿verdad? Eso fue una comunicación que yo tuve ayer a la tarde finalizando la audiencia con ella, ¿verdad? ¿Comunicación con quién, consul? Con la señora Cintia Tarrago. ¿Usted ya habló con Cintia Tarrago? Sí, sí, sí. Yo tengo, tenemos permanente comunicación, siempre tuvimos un acompañamiento consular. En este caso ella va a optar por una deportación voluntaria y pasa al estadio a la institución de migraciones que es la encargada de deportarla. La jueza solo lo libera, ¿me entiende? Ella pasa a un proceso administrativo, digamos, ¿verdad? Pero no sale en libertad ambulatoria. Ella continúa en la penitenciaría o en un reclusorio de migraciones. Ella es también, está un poco consciente de lo que pasa en el país, ¿verdad? Pero ella está bien, ella está contenta, está muy fuerte y con esta noticia ella está feliz, ¿verdad? La próxima semana seguramente va a entrar con ese tema documental en que la jueza comunica y ya Migraciones decide eso, si continúa ahí o lo lleva a otro sitio, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo demora el trámite de migraciones propiamente? Estimamos tres, cuatro semanas o puede ser un poco más, no sé, no, ya depende de ello eso. Bueno, también le preguntaban si ella estaba en compañía de algún familiar o si algún familiar estaba allá en Estados Unidos acompañando todo este momento. Le dijo el cónsul que no, que ella se encontraba sola. Y bueno, habrá que ver cuánto tiempo termina durando este trámite. Está en un estadio de migraciones, como decía el cónsul, y podría tardar cuatro semanas o incluso un poco más. Pero ella ya se ha acogido también a esta deportación voluntaria. La pregunta es si efectivamente Cintia Tarragó de alguna manera colaboró con la justicia norteamericana para tener esta reducción de la pena y estar solamente privada de su libertad 33 meses. Entonces, bueno, obviamente lo primero que uno piensa, Rocío, es que Paraguay puede ser un destino bastante inseguro, ¿no? Sí, es justamente una suposición que se pueden hacer muchos. Y hay que repetirlo, Menchi, es una suposición la que se tiene de que ella pudo haber colaborado con la justicia estadounidense. Eso no está confirmado y de hecho se está manejando eso de manera bastante confidencial hasta este momento. Ni siquiera el cónsul pudo tener acceso a ese dato todavía. Él dice que habló con ella, pero ni siquiera le preguntó si es que ella colaboró de alguna forma. Y también hay que recordar, ella no tiene un proceso judicial en Paraguay. Ella terminó esta condena en Estados Unidos y no tiene ningún otro antecedente o ningún otro impedimento para llegar a Paraguay y ubicarse aquí como una ciudadana como cualquier otra. No tiene un proceso, ningún requerimiento de parte de la Fiscalía paraguaya tampoco. Y va a venir aquí como exdiputada ya a ver si es que se ubica aquí en el país o no. Pero en este momento, como decías, ella no está con ningún familiar, pero sí llegó a recibir en varias situaciones visitas de sus familiares allá. De hecho, ella desde la cárcel también se puso en contacto con el cónsul en distintas ocasiones, como él mismo confirmaba, para que pueda recibir también asistencia de parte de su país. Ella está ahí como una exdiputada condenada y ya con la condena cumplida en este momento. Y se espera que a lo sumo en un mes ya esté con libertad de ambulatorio. Había existido una especulación también, Rocío, porque había una coincidencia entre, digamos, el momento en que ella es detenida y el tiempo que duró la investigación en el operativo a ultranza PI griega. Pero yo recuerdo que la directora de la Senad, la señora Zulgi Rolón, había dicho que no tenía absolutamente nada que ver, digamos, la señora Cintia Tarragó con la investigación a ultranza PI. Eso ella había aclarado. Y lo otro que también me parece interesante acotar, Rocío, es que si ella efectivamente, esto reiteramos, es una especulación, dio alguna información y por eso la justicia norteamericana decide reducir la pena, tuvo que haber sido, porque acá también se especulaba respecto a un montón de casos nativos, yo digo, tiene que haber sido en relación a algo que implica al sistema financiero norteamericano con algún delito, sea lavado de dinero o lo que fuere. Porque si no, ¿por qué la justicia norteamericana reduciría una pena cuando el hecho en cuestión no le afecta al sistema norteamericano? De hecho que hay varias especulaciones con respecto, primero, a cómo fue su detención, porque se suponen varias personas entendidas que la caída de ella en este operativo encubierto no fue al azar, fue producto de un seguimiento que ya pudo venir de muchos años atrás y que pudo haber empezado aquí en territorio paraguayo para empezar. Y en segundo lugar, si valoran eso que probablemente ella aportó datos que produjeron resultados efectivos en una investigación importante, por eso se toma esa determinación de aplicarle esta condena reducida. Ahora, ¿resultados efectivos dónde? También es una pregunta que se hace si es que fue significativo para Estados Unidos o si fue significativo para operativos en otros países o mismo en Paraguay. Es algo también que se preguntan varios y que tampoco se puede confirmar aún en este momento y no sabemos si alguna vez también ella estaría en condiciones de confirmar si hizo o no algo así. Y una cuestión final, Rocío, que hoy lo escuchaba también decir al abogado Preda que me parece interesante. Fíjate que a ella le condenan por el delito de conspiración internacional para el lavado de dinero, pero ese dinero con el que ella cae porque le tienden una aselada, era un dinero limpio porque era un dinero de los propios organismos del Estado norteamericano que se utiliza para hacerle pisar el palito, digamos, y hacer que ella caiga en este operativo encubierto. Pero como el origen del dinero es limpio, entonces tampoco puede dar una condena muy alta al respecto. Un detalle que daba Preda, ella caía en esta operación encubierta, a ella se le hacía el ofrecimiento para hacer varias operaciones para lavar dinero y es ella la que ofrece también otra posibilidad que es la del narcotráfico. Ella no afrontó un cargo especial por eso tampoco, solamente está el único cargo por la conspiración para el lavado de activos y recibió esta condena. Gracias, Rocío. Muy completo el informe, muy amable. Gracias, Rocío.